Juan Pablo, ¿cómo están con el tema ordenamiento, urbanización? Bueno, ese tema, bien porque el vecino colabora mucho. Hace unos días atrás tuvimos, bueno, como te decía hace un ratito, el tema de urbanización, por ahí veíamos algunos detallecitos dentro de las calles que, sobre todo en las bochavas, el problema de algún arbusto, alguna planta, algo que obstruye la visibilidad, entonces bueno, le pedíamos a los vecinos que por favor, principalmente en las bochavas, no planten, no pongan flores, no pongan plantas porque, bueno, es un problema de visibilidad, principalmente. No, pero lo entienden re bien porque, bueno, fuimos a algunas cuestiones particulares y dijimos, mira, pasa esto y esto y esto, tuve esta queja y lo han entendido, no se trata de, lógicamente, de pelear con nadie, simplemente de un ordenamiento que sea bueno, pero para evitar un problema futuro. Porque todo, a ver, en el caso de una bochava, si lo obstruye el paso y por ahí la desgracia de que ocurra algún accidente, el primer problema lo tengo yo como presidente de comuna, pero el segundo va a ser para el dueño de la casa, porque, lógicamente, si se notifica y se evita un problema futuro, es para mejorar, lógicamente. Sin duda.